Se abren las opciones para la contra. Hoy va el tiro. Gol, 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 gol. Desde Cuenca. Chutó a Verde su casa. Tiró a Verde prácticamente fuera del campo. Y marcó gol, 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 gol. De kilómetros. Un tanto fuera de serie, Manolo. Creo que es de los mejores goles que ha marcado en su carrera. Fíjate cómo huele el balón y cómo pega con fuerza en la parte inferior del larguero. Un poquito más y se pierde por arriba. Ha tirado muy bien.